Venga en línea y la Nivea no te managa, tío. Mira, mira como ha stick. Toma. Warfield a la Bushfield. Tierra a mí, no. Chicao puto, ¿no? Ay, Dios mío. Hey, para ti, ulti aquí. Sí, sí, tira ulti, tira ulti, tira ulti. Que no tengo ulti, pasad. Pues va a tirar una W, una W, una W, una W, una W. Vamos. Mira, te destrozas tú de la cara. Ah, tiene rabia. No están, tío. No. Me es aquí. Me escapó a Nostikyo. Me escapó a Nostikyo. No, a Caponostikyo, tú no, yo no esticaría. ¿Seleno? 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 Vamos a superar ahora a ver ¿Seleno? Claro ¡Jajaja! ¡Sigila! ¡Venga! ¡Aparece! ¡Ataca! 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 ¡Venga Raúl! ¡Venga! Creo que puedes hacer el gratis O puedes saltar esta tía Sí, pero me ha matado a la otra O si, el gratis me ha hecho la mitad del mal Raúl no te preocupes que ahora me han cargado Finalmente lo que te ha matado ¡Venga! No, ya me encarregue yo No sé por qué Se han ido enrere Fes de ulti palas No, no arriba Sí, sí que arriba Fes ulti exactamente aquí Joder palas ¿Qué? Estaba yo enrere No, no lo decía ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡No me ha dejado ni un! ¡No me ha dejado ni un! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Ah no! ¡Vamos Raúl! 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 ¡Has feto un asesinato triple! Me ha feto un asesinato triple a este amigo Me ha feto una cuadra, una cuadra, falas Y me ha feto un asesinato cuadra Toma, gracias a mi, no tengo nada No, me lo he posado a mi No, me has atado ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos!